Se llama El Manicero, vamos a bailar, le dice... Vamos a complacerlo, Pepe Luis. Vamos a complacer a toda la raza. Seguire de Facebook. ¡Ey! 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 ¡Uepa! Allá para Tortas René, las mejores tortas. Y su hijo, Cepillín. ¡Zupa! Y ese saludo se va. Allá para toda la gente de Osuluapa. ¡Ahí te vamos, ahí te vamos! ¡Ey! ¡Ándale mi Trevi! ¡Échale! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Como dice Raulito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! 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 Saludos allá para Laura Torres. ¡Ánimo Pollito! ¡Allá desde Florida! ¡Ahí te saluda la Trevi! ¡Ah! ¡Vamos, Pollito! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Chupa! Saludos, se llama para Sanio Valdés El saludo cordial y todos los profesores de familia Y este saludo se le da a un ambiente Para la brecha veracruzana Ahí te vamos las chacas veracruz, ahí te vamos Sonrían muchachos, sonrían, eso Echale mi trevi, échale mi trevi Fuera récord Nos hemos licenciado Miguel Lozano ¡Hey! Pulo Veracruz, puro Veracruz Porque solo Veracruz es bello ¡Echóngate Diamante, echóngate! ¡Preséntalo, preséntalo! Hoy nomás Directamente desde Congregación Anagua Veracruz Él es Miguel Ángel Lima ¡Échale su padre! Sonríe trevi Sonríe trevi, sonríe ¡Eso! ¡Hueva! ¡Eh! ¡Eh! Especial de la tarjeta de Tihuatlán Papatla Moza Rica Gutiérrez Zamora ¡Hueva! Ya sebal mani, se no ja, seba Ya sebal mani, se no ja, seba ¡Hueva! ¡Hueva!